¿Qué tal chicos? Antes de dar comienzo con el vídeo, recordad que os voy a dejar un link abajo en la descripción con un sorteo que estoy haciendo internacional para todos vosotros, tan solo me tenéis que seguir en las redes y comentar o bien la publicación de Instagram o bien la publicación de Twitter, que os dejaré, ya os digo, en la descripción. Bueno, tenéis ahí todos los requisitos y todos los pasos, así que dadle amor, que es un sorteo que daremos este domingo. Así que dadle al loro y ahora sí os dejo con una de las partidas más importantes a lo largo de mi trayecto de Rainbow Six Player. Creo que te está cortando. Buena, Gundy. Es un poquito risky eso que ha hecho. Arriba en pin 5. ¿Quién está arriba? Grimbo's in office, watch out. Archive's office. ¿Puedes abrirme aquí? Me fui mi colega, dame un segundo. ¿Puedes abrir la ventana de pasillo? No hay nadie en pasillo ahora, tengo cuidado de romper la cámara. Voy a romper la cámara. No, me ha quedado corta. Está ahí agachado como un retrasado, bro, en office, tío. Pillarle la cam, al maestro. Mirad, mirad. Está la knock en top de main, eh. Top de main la knock. Está el puto Kiri este que anda a la cámara. Release the cam if you can. Play time, play time. Que si jugáis al tiempo me igual a lia, maldate, loco. Pero te pate para abajo, si eso ya creo. Es que el problema es que son pre-made, que para esto... Vale, ahí va, ahí va, nada. El bomba estaba esperando, cae el AD. Bueno, está bien, está bien. Vigil puede entrar el round, ¿ok? Just play safe, Smoke. Vale. Uno pasillo amigo, en la derecha. Pasillo en la derecha. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Vale. Está en top. Tengo cámara, eh. De azul y maleta. Zona cuadrado. Chill, chill, cae, chill. Hold left, eh, right, sorry. Hold right, ok? A ver. I have cam. I have cam. It's going custom. It's on top main stairs. It's custom again. It's on custom. Ping three. It's custom, 100%. Si, lo he visto. Si, si, si. Quédate agachado, quédate agachado, porque se te la pega. Claro, quédate agachado. Te ha visto con la cámara. Si, si, te ha visto con la cámara. Eh, put your... Si, el cinecador aquí iría bien. Porque como tiro muy larga distancia. Good job. Thank you for the calls and tips. Me voy a jugar. Ay, señor. Es un poco tontería, pero bueno. Un placer. Los pineos, porque van a romper la cama. Vale, puede que mataleis yo, eh. Pinen por atrás, también. Ah, a menos me la senté aquí. Mira, el Wundie parece que se está cayendo. Si, no abren la ventana atrás. ¿Qué hace esto? Un desplazador. Un desplazador. Un desplazador. Un desplazador. Un desplazador. Que tiran ahí uno, no? Eh, es dead. Hay gente en back stairs. Joder, están los Capcans para el otro lado. Eh. Un desplazador. Un desplazador. Capcans por ahí. Eso es el main. Oh, joder, rebota mal la piña. No sabe tirar granada, ha sumado a mí en el cuerpo. Una de dos. Ahí lo en yo. Nineteen. Un desplazador en el cuerpo con ella. Tengo el fusero en la caja. Ah, qué desplazador. Sí, un desplazador. Fountain. Sí. Qué pesada, sigue ahí, tío. En la caja, en la caja. Tiene que entrar por la puerta. Está abierta la puerta. El fusero en la caja, en la caja, en la caja, en la caja. Tiene uno en Fuente. Muerto el de Fuente. Yana, muerto. La última fue conmigo, la última fue conmigo. Él tiene el fusero. Echale un cable. Ahí, ahí, ahí. Está en top main ahora. Calma, calma, Jager. Calma. Tienes tu el seda. Sí, el otro está escondido. Claro, 40 segundos. Incluso... Te podrías quedar ahí agachado en la brecha. Por ahí. Está con el guiri, con el guiri, con el guiri, con el guiri. Dos mueves, morgue, dos mueves. A decirle, muchas gracias por hacer... ¿Qué onda? Pues aquí hay una de Champions, tío. Ah, podría ser el 2-0. Sí. Reloaded. No es el fusero, así que es el tiempo. Ok. ¡Vete al SS! ¡Vete al SS! ¡Vete al SS! ¡Vete al SS! Que no tiene seda. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el wallbang. Vale, buena. Claro, ahí está. ¡Te has controlado! ¡Te has controlado! Claro, que lo va a cerrar. Puta a first trap there, man. First trap there? Yeah. No, no. Already placed. Ok. There. A ver qué chica cams. Palas en main. Hay varios en main. Hay varios en main. Y otro arriba. Me deslecha arriba. No. Magnitín. Páñame. Páñame la puga. Swapping hugs. 1B window. Te mostran primero con un drone. Reload. Bien. Me apena uno. 1A double door y 1B window. Droning B window. Y luego como gente muy cerca. Que customs. Hey, GP done. Algo raro, macho. That's P. That was Mackel. Mackel. En B2. Where? B2. Next to me, un... No se como se dice carteles en ingles. Y. Ahhhh.... Puta. No, le tenía que me quedado tumbaba. Por... Por... Agotarme con el injure tío. Con dos cojones ahí. Buenas, Zunia. ¿Cuándo estás? Esta me da a mí que no. Ya está complicado ahí, ya sí. Está encerrado además. Nice try, nice try, let's go. Mala mía, tío, mala mía. No tenía que haber saltado, tío. La lié saltando, tío. Quien se da a mi. Sí, porque en defensa sólo tiene el smg2 el jaguer, ¿no? El warden. Sí, sí, el warden. Doyle al c4... No, porque a ti no te retira, en esa esquina no te puede matar de vertical. Había uno yéndose a cc, o sea que si somos rápidos un 3. Si play fast, we can do it. Try to push main. Tell me when to give the boost. O correcto, voy ya. ya 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 ya, wait for us Joder, he hecho de menos la finca sin recoil, tío, a mí me gustaba eso. ¡Oh, y uno de vida! Qué bonito era si le metí el mochoco, loco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno de vida fuerte estaba! ¡Mátalo! ¡Está uno de vida! ¡Bueno! ¡Bueno, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Uno más, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uno! ¡No hay que ir. ¡No hay que ir. ¡No hay que ir. ¡Frost, también! ¡Frost, jugado en la ba... ¡Frost jugado en la ba... ¡Está ahí mal, tío! por medio segundo no es mal que no me he pillado el Breachers bueno claro el Breachers no tiene granadas veis voy a llegar al champion así es que lo he dicho, he dicho que estoy vacío, que necesitaba una motivación más por qué no llevar la ronda un poquito más al extremo que estás jodando el Windy eh... first on pin 5 es que no sé cómo se dice ese puto posters on customs one lockers, one archive customs, Windy can you guys strong customs, please please, there is first first on customs you must recover the abuser ¿tú estás en punto? ah no, que están abajo en cocina en paño tumbao vale, ha muerto la de customs lo has visto, lo has visto relajo, Eti buenísimo como voy a subir esta pal... stop, stop, stop stop, stop ¿cómo voy a subir? madre mía pero cómo pero que me he motado con una piña tío mi welín, mi welón el cabezón por fin es champiñón pero mira ves, puedes subirlo a youtube y sale esto de cinemáticas ah, ah, madre mía voy a echarme el spray de la virginidad siiii gg desde diamante 2 ahí fast run ¿Perdimos una nada más? Solo hemos perdido una Bueno, yo perdí una antes de arrancar el stream Bueno, desde la primera del stream la perdimos Y yo bronce 4, chicos Buah, qué locura, tío Míralo, míralo, soy champiñón Bronce 4 Míralo, míralo, soy champiñón